Así, buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HCH Televisión Digital, ubicados en la colonia Satélite, etapa número 2. Hace unos minutos recibimos el llamado de unos vecinos de este sector que se encuentra una menor de edad extraviada aquí en un negocio de pollo frente a una pulpería. Aquí ella nos ha dado el nombre, pero los vecinos han reaccionado preocupados porque ya lleva varias horas de estar aquí y no aparece dueño. Aquí podemos observar que andan unas tortillas, seguramente la mandaron a comprar estas tortillas y no ha aparecido su padre ni la madre de ningún familiar. ¿Cómo te llamas? Angie. ¿Cómo te llamas? Angie. Angie. Angie, ¿qué? Noelia. Noelia. Sinoco. Sinoco. ¿De dónde es usted? De San Pedro. ¿Pedro? ¿Y aquí qué parte vive? ¿De dónde? De... de Amy. ¿Cómo se llama su mamá? De Amy. ¿Y su papá cómo se llama? Miguel. Miguel. ¿Usted a dónde fue a comprar estas tortillas? De Chita. ¿De Chita? ¿Pero no se acuerda dónde queda su vivienda? No. ¿Cuántos añitos tiene? Cuatro. ¿Cuatro? Estás perdida, ¿verdad? Sí. Decirle a tu papá que te venga a traerla. Sí. ¿Sí? ¿Tu papá trabaja? Sí. ¿Sí? Dígale a su papito que la venga a traerla. Sí. Dígale. Cuatro añitos en él. Bueno, este es el caso de la niña. Estas tortillas ya están algo heladas. ¿Ya ha rato saliste de tu casa? Sí. ¿Sí? ¿Quieres volver a tu casa? Sí. Sí. Bueno, aquí va a estar en este negocio de pollos, en lo que es la segunda etapa de la colonia satélite. Esta niña se ha encontrado acá por vecinos de este sector y confirma que está extraviada. Ojalá y los padres de esta menor o vecinos estén viendo esta información y ella va a estar aquí frente a la escuela. Señor, ¿cuál es la dirección exacta? En el punto de los colectivos de la Viedad Morales. ¿En el punto de colectivo? Sí. ¿Ya ha rato está ella acá? Sí, ya ha rato está la niña ahí. ¿Vino con las tortillas ya? Sí, con las tortillas vino. ¿Aquí, esta escuela, cómo se llama? Ah, la... Ya se me olvidó. ¿Aquí en las canchas de la Viedad? En la Viedad, sí. En el punto de los colectivos de la Viedad Morales. Aquí va a estar la niña, está bien cuidada. Sí, está bien cuidada la niña, que la vayan a traer. ¿Ya le dieron comida? Ah, sí, ya le dieron. Muchísimas gracias. Se nos ha acercado aquí este señor que es del punto de colectivos de la Viedad Morales. También otra noticia en horas tempranas de la tarde, cuando según miembros de la policía ha sido encontrado Gualterio Roberto Girón Ábalos, quien había desaparecido hace unos 60, 70 días en la montaña del Cuzuco. Ella fue, él fue encontrado el día de hoy, supuestamente se trata de esta persona que ingresó a aquel sector del Cuzuco a explorar la montaña y fue encontrado en horas tempranas de la tarde ya en estado putrefacto. Las autoridades correspondientes están haciendo levantamiento aún, ya que este visto una chumpa color azul y unos botines de color negro marca Timberland, según las autoridades policiales. Este es el contacto a esta hora desde la ciudad de San Pedro, Sula, con las imágenes de mi compañero Carlos Endinámico Pérez. Regresamos a esta hora a Estudio Principal. Buenas noches.